Hace mucho tiempo que yo vi Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome Para que la guerra es tan buena Para una sola no más Si vivimos todos separados Para que suene el cielo y el mar Para que suene el cielo y el mar Si no todos queremos nos llorar Para que suene el cielo y el mar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!